Hola Maggi, ¿cómo estás Maggi? Un placer enorme recibirte. Gracias. Bueno, hemos hablado muchas veces de nuestras mascotas en general, pero siempre haciendo quizás más hincapié en los perritos, porque hay muchos fanáticos de los perros en este grupo, lo vamos a decir, pero este espacio va dedicado a los mishis, a los gatitos de la casa y esos mitos y verdades que vamos a confirmar o desmentir hoy sobre los pelinos. Sí, pasa también que antes todo el mundo tenía perros y tener gato era como algo raro o algo medio outdoor, como que el gato estaba afuera de la casa. Claro, como que no es tan afectivo quizás uno piensa. Eso es lo que piensa, es un mito hermoso. Pero sí, hoy en día el gato es una compañía muy grande para mucha gente que sabe ir sola, gente que tiene un departamento y no tiene un patio, gente que trabaja muchas horas y no puede estar dándole el tiempo de calidad al perro, que es mucho más demandante que el gato. Entonces, hoy en día te diría que la consulta en la veterinaria es 50-50 hoy en día. Muchos más tienen gatitos. Muchos más felinos. Muchos más eligen. Sí, sí. Muchas más parejas jóvenes, familias que están arrancando, gente que se va a vivir sola en un departamento. Entonces, todas esas personas que no pueden tener un gato por los horarios laborales, un perro, perdón, van con el gato. Eligen el gatito. Bueno, y el primer mito que ya medio que te lo mencionaba es que los gatos hacen la suya, no les importa nada y quizás algunos sienten, pero no me tienen cariño a mí como dueño. Un desapego. Eso como es, claro. Son bastante independientes, eso es una realidad, pero depende mucho de la personalidad de cada uno. Hay algunos que son súper intensos, demandantes de cariño. Los tenés encima todo el tiempo como un almohadón, por ejemplo, mis dos gatos, uno en la veterinaria y otro en mi casa. Son súper demandantes de cariño. Y hay otros que son como mucho más distantes, pero eso depende de la personalidad. Es lo mismo que un perro. Un perro puede ser más histérico, más tranquilo, más cariñoso. Normalmente los perros son de ser más cariñosos, pero ese mito de que el gato no te va a dar bola nunca es mentira. ¿Y que reconocen el nombre? Sí, es verdad. ¿Lo reconocen? Sí, siempre palabras cortas, obviamente. O sea, un sonido no es como... ¿Faustino? Claro, bien. A los perros le ponen nombre ahora que no le puedes poner a tu hijo. Fue, porque... Claro. Que la tiene tu gato más corta. Nombres cortitos. Cortitos. El tema también es que el gato si está en el sillón durmiendo, igual lo da más. Probablemente levante la oreja, mira que me voy diciendo que es lo que querés. Y eso también es lo que pasa. Y otra verdad es que duermen muchas horas. No, normalmente aproximadamente es el 70% del día que pasan durmiendo. Claro, no tenés que asustarte si lo ves a tu gato todo el día durmiendo la siesta porque es normal. Eso es normal. Lo que hay que tener en cuenta es que al dormir es el 70% y estar adentro de un departamento, tenemos que tener nosotros en ese 30% que sea como de calidad. Entonces se habla mucho de lo que es un hogar cat friendly. En el cual tienen lugar para esparcimiento, para correr, juguetes. Dedicarles nosotros un poco de tiempo, estimularlos a que se levanten del sillón. A no dejarlos, que se queden panchos. ¿Mito o verdad? Nos quedamos embarazadas y nos dicen, por favor, gatos afuera de la panza, por lo menos en el periodo de gestación del bebé. Ah, mira. ¿Qué tan... Mito. 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 El tema con el gato era la transmisión de la toxoplasmosis. Ah, mira. En mujeres que nunca han tenido contacto con un gato en su vida, y están en el primer tercio de la gestación, no se recomienda que un gato nuevo ingrese a la casa. Ah, bien. Entonces vos te quedaste embarazada, te vas a ir a un departamento, lo que sea, te vas a ir sola y decís que en el primer trimestre, que como no tengo nada que hacer, adopto un gato. No. ¿Pero por qué? Sí. Porque en ese primer trimestre es cuando es más sensible, y si vos no has tenido contacto con el toxoplasma, que probablemente de chiquita jugaste en un arenero y entraste en contacto y generaste inmunidad y no te va a pasar nada. ¿Sí? No lo podemos saber hasta que termine el embarazo para que no corra peligro. Exactamente. Entonces, lo que hay que evitar es la adopción de un gato nuevo en la casa en el primer trimestre de la gestación nuestra. ¿Sí? Si vos ya tenés un gato, te quedás embarazada, no pasa nada, y si querés tener un gato, adoptalo después de los cuatro meses de embarazo. Y si nace el bebé, no pasa nada, tampoco el bebé al ser tan inmune, ¿no? No, lo que hay que hacer es eso, generarle a todos los niños, nosotros mismos, es más, sin darnos cuenta, ya podés llegar a generar inmunidad, de entrar en contacto con el parásito y generar inmunidad. Los gatos hay que forzarlos al vínculo afectivo, como por ahí con los perros que uno está todo el tiempo arriba tocándolos, apretándolos, besándolos. Si bien los gatos son reacios, hay que fomentarles eso, o sea, incentivarlos a que tengan ese vínculo cuando ellos no quieren. Claro, hay que hacer una educación, o sea, como una desensibilización los primeros cuatro meses de vida, ¿sí? En esos primeros cuatro meses nosotros podemos llegar a formar un poco el carácter al gato un poco más a lo que a nosotros nos gusta. Si sos una persona más desapegada, no le das ni bola, y si sos una persona como súper cariñosa, tenerlos bien encima. En esos primeros cuatro meses se hace lo que es, se genera el vínculo. Después, nada, yo adopté a mi gata con ocho o nueve meses y hoy en día la apreto, la tiro, le tironeo las cosas, juego. Obviamente que sus juegos después se transforman en algo un poco más agresivo, pero nunca terminas de hacer una agresión o un ataque, ¿sí? Simplemente que ellos te dan un juego un poco más brusco. Y porque tienen sus uñas y sus dientes, a ver, juegan con eso. Exactamente. Hay mucha gente que le teme a los gatos por el simple perjuicio de decir, ¡ay, me va a saltar en cualquier momento, me va a atacar! El gato está buscando ese juego agresivo constantemente, si uno le pasa por el lado, salta automáticamente, porque hay mucha gente que les teme por eso, ¿no? Y son, en realidad, de vuelta, personalidades, ¿sí? Si puntualmente, si yo tengo mi gata, que yo sé que ella juega así, cuando va alguien que no está muy acostumbrado a los gatos, le digo, che, no la acaricies tantísimo, porque la tipa se engancha en el juego y la persona se asusta. Pero sí, hay esos gatos que se esconden debajo de la mesa y salen y te atacan, son como, en realidad, es el juego de ellos. Claro, están jugando. Porque vos como sos su presa y ellos te atacan, pero bueno, a veces que te lastiman y no está bueno. Y, ¿qué pasa, por ejemplo, yo no tengo gatos, pero sí he escuchado, por ejemplo, que si a la noche escucho una gata haciendo ruidos porque está en celos, ¿es verdad eso? Las gatas en la época, que es primavera, verano, o sea, de septiembre... Cuando lloran, maullando, perdón, no sé cómo se dice en el lenguaje gatónico. Sí, el maullido, pero muy exagerado de la gata, es cuando está en celos, exactamente. Más fuerte. Más fuerte que eso. No, es que te llegue a asustar, yo por ahí lo he escuchado de noche, ¿sí? Sí, parece un bebé llorando, parece un bebé. Si me dices, está en celos la gata, tenés cuidado si tenés un gato, cerrá toda la casa... Exactamente. ¿Y a qué edad podemos castrar una gatita, un gatito? A partir de los cuatro meses, dependiendo del tamaño de la gata, ya está recomendado hacer la castración. Ajá. Sí, entonces, cualquier adopción o, por ejemplo, hay veces que pasa mucho de que nacen en la calle, nacen en el barrio... ¿Recomendás vos que los castren? Totalmente. Sí, sí, sí. Es que lo que pasa es que, a ver, las gatas cuando entran la época de primaria de verano entran en celos una vez al mes. La gestación dura dos meses y al mes ya entran en celos de vuelta. Ah, claro, no. Muy peligroso. Entonces pueden tener camadas de hasta seis cachorros por vez, son doce gatos que terminan o muertos o en la calle. Claro. Entonces, bueno, hoy hablábamos en la Bete del tema del uso anticonceptivos, muchas veces la gata se te va o te olvidaste. Hay veces que nosotros mismos nos olvidamos de tomar una pastilla, imagínate darle la pastilla todos los días al gato, y la gata se activa inmediatamente y se queda preñada de una vez, o sea, no necesita mucho. Entonces, si vamos a prevenir eso y no queremos que la gata se quede preñada, es la castración sí o sí. ¿Qué otro mito, verdad, no sabemos nosotros que podamos agregar en estas últimas? Siempre caen de pie. Claro, viste. Bueno, lo de caen de pie es una cuestión anatómica del giro, también depende de la altura. ¿Hacen bolitas de lana con la boca? ¿O lo que hacen? Con el pelo. Con el pelo. Con el pelo, en realidad eso es el acicalado excesivo, empiezan a chuparse los pelos y eso en realidad es un problema, el gato puede empezar con vómitos, se le puede atorar en el estómago o generar otros problemas. Lo que quería hacer como hincapié es este mito de, bueno, del gato necesita salir afuera, sobre todas las cosas, que es lo que estamos tratando de educar a la gente de que no es así. El gato de por sí es un animal que es individualista, no es un animal de manada, no es un perro. Entonces, me dicen, no, bueno, yo voy a un departamento, pero no quiero que el gato esté solo todo el día. No necesita de pares. El gato está feliz. Existen gatos que se llevan muy bien con otros animales, sí, existen, no hay ningún problema, pero son individuos particulares, la mayoría les gusta y les encanta estar solo. Y teniéndolos, lo que se llama indoor, evitamos un montón de enfermedades, tanto detrás, son virales, bacterianas, hasta la misma muerte del animal, porque se caen, se enriedan, los muerden perros. Sí, los atropellan. Los atropellan. Entonces, la expectativa, el otro día me preguntaba hasta mi mamá, me dice, bueno, no sé, un gato es adulto a los nueve años, ocho años, y le digo, no, es un adulto joven hoy en día que normalmente tienden a vivir entre 20 y 24 años. Pero claro, eso es teniéndolo cuidado dentro de la casa. Si empezamos con enfermedades virales, ya empiezan con inmunosupresión y la calidad de vida disminuye y la muerte probablemente se produzca mucho más joven. Si nosotros evitamos la salida del animal a la calle, alargamos mucho su vida, su expectativa de vida. Mirá, para los que tienen gato, qué bueno. Bueno, el dato, para los que se quieren animar, adoptar un gatito, están dudando, para los dueños, todas estas herramientas, estos mitos y verdades de la mano de Maggie Romboli. Gracias, de siempre. Gracias, May.